Muy buenos días con todos nuestros oyentes de Radio Sol. El día de hoy nos encontramos justo en el frontis del terminal terrestre de Moquegua, en donde el día de hoy estamos viendo el primer día de paro que se está acatando. Cuando vemos a gran parte de la población que ya se ha concentrado en estos puntos, vemos así mismo también un contingente policial. Más o menos estaríamos hablando de unos ocho efectivos policiales que se encuentran aquí, así como también estamos observando parte de la presencia del Ministerio Público a estas horas de la mañana. Bueno, vemos que el tránsito en lo que son las unidades vehiculares como son los taxis, entre otros, en algunos de los sectores sí está fluctuando con total normalidad. Asimismo, no vemos la fluctuación de las combis, no se ha podido observar, vemos a las personas que se encuentran por este sector que ya están a estas horas ya acatando este paro nacional. Son tres días de paro que el día de hoy se está acatando. Esto recordemos que no solamente es aquí en la región de Moquegua, sino también en la región de Lima. Asimismo, este paro de transportistas se habría dado debido a que el gremio de transportistas ha sido el impulsor de la creación de la Coordinadora Nacional de Lucha, que reúne cerca de 300 organizaciones sociales y sectores en todo el Perú. Asimismo, este paro nacional ha sido confirmado ya para el día de hoy, miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de noviembre. Vemos que en varias de las regiones, como son la región de Puno, región de Arequip, han acatado este paro de transportistas. Asimismo, recordemos que el día de hoy este paro lo habrían realizado porque justo el día de hoy inicia lo que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Es por eso que los transportistas están buscando una manera de dialogar e interceder ante la inseguridad ciudadana que se vive actualmente en las diferentes regiones del Perú. Asimismo, recordemos a todos nuestros oyentes que el día de hoy no hay, bueno, no está transitando las combis. Entonces, vemos que no hay pase o un poco que no hay pase por esta zona del terminal terrestre cerca de la rotonda. Mira, estamos a unos metros nada más de la rotonda. Vemos efectivos policiales que se encuentran también en este momento. Asimismo, estamos observando que varios planes ya se han acercado, ya también están participando, no solamente aquí en la región de Bocagua, en el sector, sino también hay varios de los transportistas que se encuentran en el Parque 2 de Mayo. Asimismo, no sabemos cuál va a ser el recorrido. El día de hoy dijeron que iban a participar también en Construcción Civil. Vamos a ver si es que tenemos también las declaraciones del señor Jaime López. Asimismo, nosotros continuamos en este momento esta transmisión en vivo desde el terminal terrestre de Bocagua. Recordemos nuevamente a nuestros oyentes de Radio Sol, el día de hoy, tener el cuidado necesario. Si hay unidades o vehículos, como son los taxis, que están por algunos de los sectores, como también estamos observando parte de lo que es, bueno, no hay transporte de las combis. No se están movilizando en ningún momento. Asimismo, nosotros continuamos. Vamos a realizar un recorrido por todo este sector en los momentos para ver cómo se encuentra la situación actual. Mientras también nuestro compañero Farid se encuentra en uno de los puntos estratégicos. Me imagino que ya dentro de unos momentos nos vamos a estar encontrando para que nos esté informando también cómo se está viviendo todo lo que es el paro. Él estuvo en el parque 2 de mayo, en donde estuvo transmitiendo un poco más de cómo va esta movilización, este paro de 72 horas. Así mismo, bueno, estamos viendo que el Ministerio Público ha llegado hasta este punto. Pero, bueno, al parecer ya se van a retirar. Nosotros aún continuamos. También se encuentra la comisaría de Moquegua, aquí presente. Bien, recordemos que, bueno, según el comunicado que ellos han sacado, todo lo que es el Ministerio Público, ellos no pueden dar declaraciones. Así mismo, recordemos a todos nuestros oyentes, bueno, el fiscal se acaba de retirar, se acaba de retirar, ahí lo vemos, vemos al vehículo del Ministerio Público, bueno, se acaba de ir para la parte baja, con dirección salida de Moquegua. Bien, nosotros continuamos en esta transmisión en vivo y en directo desde exteriores del terminal terrestre. Vamos a continuar nosotros realizando este recorrido de cómo va actualmente el panorama de esta huelga o esta movilización. Así mismo, recordemos a todos nuestros oyentes que el día de hoy es un paro de 72 horas. Tres días que esto se está realizando con el objetivo de llegar a toda la población también para que tome un poco de conciencia. Nosotros vamos a seguir recorriendo hasta el encuentro con nuestro compañero Farid, que me imagino que ya se encuentra por algunos de los puntos estratégicos, puntos claves en este momento. Pero así se encuentra actualmente este primer día de paro nacional de transportistas. Esto con motivo de, bueno, realizar todo lo que es esta, por el tema de la inseguridad. Vamos a tratar de contactarnos un poco más con nuestro compañero, que se encuentra por algún, uno de los lugares, uno de los puntos estratégicos. ¿Está bien? Para que nos informe un poco más. Bien, nosotros continuamos en la transmisión. Vemos que hay más efectivos de personal de serenazgo también en este sector. Como en la parte baja hemos observado que hay un cierto número de contingente policial. Bueno, actualmente así se encuentra todo lo que es la entrada o el ingreso al terminal terrestre de Moquegua. Nosotros continuamos en esta transmisión en vivo y en directo aquí desde el terminal exterior, desde el terminal terrestre de Moquegua. Bien, vemos que han llegado varias personas a este punto de concentración. Bueno, al parecer luego van a realizar un recorrido. Vamos a ver cuál va a ser el recorrido que van a realizar ellos. Nuevamente, tener el cuidado y tomar las previsiones necesarias a todos nuestros amigos del sector transporte que aún están con sus unidades. Así mismo, también a toda la población, a toda la ciudadanía que se encuentra trasladándose desde un punto a otro punto. Nosotros hemos recorrido toda la calle Hilo en donde hemos podido observar que parte de lo que es el... Bueno, las personas están caminando el día de hoy debido a que no hay ya lo que es el transporte urbano, como son las combis, entre otros. Vemos de que aún siguen llegando más, con más carteles, están extendiendo más carteles el día de hoy, entre otros. Continuamos nosotros en esta transmisión. A ver, vamos a ver. Dice, vive el paro nacional contra la inseguridad ciudadana, no a la extorsión, sicariato y asesinato. Cierre de congreso y ejecutivo. Asimismo, continúan realizando esta... Bueno, todo lo que es este paro nacional que se está realizando, el primer día de paro nacional. Bien, nosotros continuamos en este momento. Desde el terminal terrestre. Bueno, este es el panorama que se vive aquí, exactamente desde el terminal terrestre, donde estamos observando que ya un gran número de personas se están concentrando a metros más arriba, en el frontis, exactamente del terminal terrestre. Así mismo, recordamos a toda la población de que el día de hoy, este no es un paro de 24 horas ni de 48 horas. Es un paro de 72 horas. Este paro de 72 horas que más adelante, me imagino, nos van a indicar el día de hoy se está realizando... A ver, se está realizando este primer día de paro. A ver, vamos a nosotros a ingresar hacia el interior. Vemos que hay una puerta pequeña en la entrada del terminal terrestre de Moquegua. Vamos a ver si es que la salida de carros o de buses, en todo este caso, está saliendo con total normalidad o no. Vamos a ver cómo se encuentra. Vamos a ingresar hacia el interior del terminal terrestre de Moquegua. Bien, nosotros continuamos en este momento ingresando. Vamos a ver cómo está la situación, si es que hay alguna agencia abierta, alguna empresa, entidad. Bien, al parecer están vendiendo el ticket de embarque normal. Estamos en interiores. Vamos a preguntar a una de las empresas que también se encuentran por aquí, recepcionando, para preguntar si es que está con total normalidad. Vamos a ver un poco más. Disculpe, una pregunta. ¿Está la atención con total normalidad? ¿Los buses están saliendo? Solo información, no están saliendo buses. ¿Cancelados el momento? Ya. Gracias. Bueno, ustedes acaban de escuchar. No hay... Solo están vendiendo información. No hay atención, al parecer. Vamos a seguir preguntando para alguno de estos... lugares. Están llegando, sí, las personas, pero al parecer no están saliendo. Vamos a ver. Vamos a preguntar a... ¿Están saliendo los buses? No, no están saliendo. No están saliendo. No están llegando. Solo llegando. Sí. ¿Paralizado hasta el momento? Sí, hasta ahora, sí. Listo. Bien, acaban de ustedes escuchar. Todo está paralizado hasta el momento. No, vamos a ver en la empresa Cruz del Sur. Señor, buenas. ¿Están paralizado? ¿Hay salida de carros? ¿De buses? No hay buses. Hasta el momento paralizado. No tenemos servicios. Ah, ya. Ah, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, todo está paralizado. No hay servicio. Bueno, actualmente no están saliendo. Hemos podido escuchar un poco más. Bueno, creo que con esto queda aclarado, Mario Ori. Todo está paralizado el día de hoy desde el terminal aterrestre. Vamos a ver si es que nos podemos acercar un poco más a la... Bueno. Bueno, estamos observando que no, no hay salida de buses. Entonces, el día de hoy. Así que ya ha confirmado. Solo están llegando las personas. Más, no están... Bueno, no están saliendo los buses. Solamente están llegando el día de hoy. Bueno, justo hemos salido al momento de poder llegar. Señor, disculpe una consulta. El día de hoy no hay buses. Atención de buses. No salen. ¿Sí hay? No, yo veo ahí. Sino que ahí te lo voy a ir. Están hasta las 10, 11, 12 y se va. Y nuevamente trabaja. Retoma. Bien, entonces, ustedes ya acaban de escuchar. Así que atentos nada más. Vemos a muchas personas que ya se encuentran por este sector. Bien, por allá vemos... Que acaban de llegar también... Miren, vemos al sindicato de construcción civil que acaban de llegar con banderas, acaban de llegar con todo tipo de monumentarios, ¿no? El día de hoy, uniéndose a esta lucha. Bien, nosotros volvemos. Somos Radio Sol 94.5.